Lo bonito para mí también hacer esta película es que tuve que investigar para atrás el fondo del movimiento de las mujeres que ha estado peleando por primero el derecho a voto que fue, como dice Elena Cafarena en la película, un movimiento de años de mujeres luchando Es un hecho histórico común, es una napa subterránea que se hace cada día más visible Cada vez somos más conscientes de la discriminación que ha existido contra la mujer y que las anteriores a Mujeres por la Vida le enseñaron y le abrieron el camino así como Mujeres por la Vida le abrió el camino al movimiento de mujeres actual